Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Natural y Única y estoy sumamente contenta porque deseo enseñarles cómo hacer su propio hot air balloon como un centro de mesa para una fiesta de baby shower. Adicional, le voy a mostrar en qué tienda y a qué precios lo puedes conseguir. Mi objetivo es enseñarles a hacer este centro mesa sencillo, barato y rápido. Los artículos que estaré usando serán papel de regalo, tela de saco, hilos, osito, linterna, platico, cinta, foam y los palitos. Veamos. Hay miles de formas de cómo hacer este tipo de centro de mesas, pero yo escogí un plato plástico. Ahora lo que estoy haciendo es, estoy recortando, ya estoy recortando los cuatro pedacitos de tela de saco para pegarlos con glue de cera en las cuatro partes del plato plástico. Yo usé esta vez un platico cuadradito, pero ustedes pueden usar uno redondo también o pueden usar de cristales o pueden usar cestas. Si tienen una cesta, sería mejor porque así no tienes que usar esta tela de saco, ya usaría la cestica, pero como no la encontré, no la encontré del tamaño que yo la quería, pues traté de usar este método. Así que este método para mí es sumamente fácil y barato también. Así que nada, la estoy pegando en este momento, la estoy pegando con glue de cera. Ya que terminé, voy a estar recortando los pedacitos que se salen para que quede uniforme y quede más lindo. Así como pueden ver. Y en la parte de arriba, que están los hilitos afuera, los voy a nivelar para que se vea más lindo la decoración. Ustedes pueden ver este cuadrado de foam, pues yo voy a estar recortando, recortándolo para ponerlo dentro del platico. ¿Por qué eso me ayuda? Porque voy a ponerle papel. Ahora, ustedes pueden usar flores para ponerlo dentro, pero como este es un baby shower de varón, yo voy a estar usando papel de regalo. Entonces no me favorece usar flores. Pero si ustedes tienen un baby shower de niñas, ustedes en vez de papel, ustedes pueden usar flores. O también, si no desean usar papel, pueden usar candy. Pueden usar mucho candy. El papel de regalo puede ser de cualquier color que usted desea. ¿Ok? Ya que yo corté ese cuadrado, ahora yo voy a usar los palitos, que es para sostener la bola, para sostener la linterna. Entonces lo voy a pegar. Esa parte es la que va a ir pegada hacia abajo. Ustedes pueden usar los palitos más gordos, si ustedes desean. Yo usé palitos finos para que no pesara, porque yo la intención de hacer estos centromesas era para colgarlos en el techo. Entonces no quería que fueran muy pesados. Pero si ustedes quieren usar unos palitos más gordos, los pueden usar. ¿Ok? Ahora yo cogí este tipo de papel. Este tipo de papel normalmente se usa para empacar las bolsas de regalo. Pero este papel lo voy a usar para rellenar las esticas. Ahora, lo voy a recortar en cuatro pedazos. Explico. Con un papel que usted escoja, lo recortan en cuatro pedazos y así tienen, de un papel tienen cuatro papelitos. Ustedes pueden usar más papeles si ustedes desean. Yo usé cuatro nada más, que eso me da lo que yo deseo. Si ustedes quieren usar más de cuatro, pueden usar más. O si quieren usar menos, pueden usar menos. No hay una cantidad específica. ¿Ok? Yo recorté todos a la misma vez para tenerlos todos iguales. No tiene que estar el papel planchadito. Yo lo usé así, estrujado, porque el estilo que yo quiero usar es que se vea medio estrujadito. No tiene que estar bien planchado. En este momento voy a poner el cuadradito de foam que yo recorté con el cuchillo para introducirlo dentro de la cestica. Entonces, antes de introducirlo, pues lo voy a pegar con la cera. Y no tiene que pegar más nada. Así mismo, tú lo pegas, no tienes que pegar más nada. Simplemente la parte de abajo y ya. Y él mismo se queda. No tiene. Es sencillo. No tienes que hacer mucho. Entonces, voy a estar abriendo el papel para que se vea más bonito. Y ahí pueden ver que estoy poniendo un muñequito que yo usé. Ese muñequito es de cuatro pulgadas. Es bien pequeñito. No lo conseguí donde quiera. Lo pude conseguir solamente en la tienda de los chinos. ¿Ok? Y si ustedes desean usar un paquetico de caramelos, los pueden usar. Pero yo escogí el muñequito. Ahora, la ninterna tiene dos partes. La de abajo tiene un ganchito. Y la de arriba, pues, es plano. Y, pues, yo escogí la que tiene el ganchito. La puse abajo. Mirando hacia el muñequito. Mirando hacia la cesta. Así que ahora voy a estar pegando con el glue de cera. Voy a estar pegando primero directamente a los palitos. Y después voy a poner la ninterna. El globo. Cuando ustedes lo peguen hacia la bola, trate de que esté arriba de las líneas para que quede más bonito. Más elegante. Voy a reforzarlo con el glue de cera. Lo voy a estar reforzando para que se pegue bien, bien. Para que no se me despegue cuando esté guindando del techo. La idea de guindarlo en el techo fue idea de mi hermana. Que agradezco mucho esa idea. Mi hermana me ayudó muchísimo con mi baby shower. Muchísimo. Ella fue una de las personas que de verdad estuvo ahí todos los días decorando junto con mi esposo. También un grupo de hermanas me ayudaron. Ella sabe quiénes son. Estoy sumamente contenta por esas manos ayudadoras que me ayudaron con todos los detalles que yo tenía. Porque yo soy, cuando yo voy a decorar un evento yo soy muy picky y me gustan las cosas como yo me lo imagino. Entonces yo usé los colores que yo quería. Yo cambié los colores. Yo cogí esta idea de Pinterest. Les voy a mostrar dónde. Cuando ustedes bajen esta aplicación que es muy buena. Y ustedes van a ver. Hay mucho tipo de decoraciones. Mi hermana y yo escogimos el Hot Air Balloon porque nosotros deseamos que nuestro bebé sea un niño explorador. Sea un niño que le guste explorar. Que le guste viajar junto con sus padres. Mi esposo y yo nos encanta viajar. Entonces me gustaría que mi hijo también sea así. Que le guste la naturaleza. Que le guste viajar. Entonces es por la razón que escogimos este tema de Hot Air Balloon. Hay muchos temas. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero escogimos este. Era más lindo. Y yo dije, bueno, yo me voy a poner a inventar. Busqué información de cómo yo podía hacer algo así parecido a lo que estoy haciendo ahora. Y vi muchos Hot Air Balloons. Pero yo dije, voy a hacer el mío. Voy a hacer el que, voy a usar la cesta diferente. Voy a usar todo diferente. Y yo cogí y me puse a buscar, a inventar y a buscar los colores. Y así mismo pude yo inventar este tipo de Hot Air Balloon. Y la diferencia de los demás es que Natural y Única lo hizo. Continuamos con la decoración. Usé el hilo blanco para decorar la cesta, la cestica. Y lo usé de esta forma. Así lo pueden ver mejor. Y ya después que usé, lo hice la vueltica, la semi, semi, luna en las cuatro partes de la cesta. Después yo terminé sellándolo en la parte de arriba. Como, 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 straight. Como recto. Y así, pude esconder la parte, la última parte donde está el, que, la última parte que está la semiluna. Así que lo pude sellar. Pues voy a estar poniéndole como lacitos alrededor de cada esquina. Ustedes pueden usar lo que ustedes desean en esa, en esa área. Es para que se vea más decorativo. Más, más bonito. ¿Ves? Los cuatro colores que yo usé para mi baby shower fueron el color aqua, blanco, azul claro y amarillo. Ya que terminé los cuatro lacitos en las cuatro esquinas, voy a estar pegándolos alrededor del globo. Y lo que estoy haciendo es que yo corté el hilo que llegue de, 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 de lado a lado. So, ya yo pegué ese lado hacia el otro lado. Y lo pegué entre el papel y el plástico. Muy sencillo. Así como pueden ver. Ahora yo meto el osito antes de sellar el último hilo. Porque después va a ser difícil introducirlo. Y para que no se me dañe la, la decoración. Pues yo lo introduzco dentro de, de la cestica. Y ahora yo voy a estar pegando el último hilo. Muy fácil. Asegúrense de que todos los hilos estén bien pegados. Todos los, los palitos estén bien pegados para que no se le despeguen. Porque después se ve feo. Ya después que usé, ya después que usé, ya después que usé, pegué todos los hilos. Ahora voy a pegar la cinta amarilla en, en, en los, en los palitos. Como de forma de una, de una, de una semiluna. Y la semiluna que va cayendo hacia abajo. Así como pueden ver. Y los voy a pegar en, en todas las secciones que ustedes van ahí viendo. Para que se vea más relleno. Porque como usé mucho blanco, pues, se ve medio vacío. Y ustedes pueden usar, ustedes les pueden pegar más cintas si ustedes desean. Pero yo usé una sola. Y después de eso, pues, le traté de implementar unos lacitos. Con la misma cinta. Después que yo terminé con las cintas. Pues, le pegué unas cintas al final. Unas cintas, unos, unos, unos hilos. El mismo hilo que yo usé para alrededor de glow. Pues, le hice unos lacitos y se los pegué alrededor. Así como pueden ver. Muy fácil. Barato. Y sencillo. Así que, si a ustedes les gustó este video. No dejen de darle like. De suscribirse. Van a venir muchas sorpresas más. Tengo ahí muchos videos que mostrarles. Así que, no dejen de compartir este video con otra persona. Quizás hay una amiga que quiera hacer este tipo de evento y necesita ayuda. Así que estamos aquí. Y como pueden ver, aquí está la decoración de mi baby shower. Aquí están los gastos de mi 20 centromesas que usé para el baby shower. Gracias por su atención y espero que vean mi próximo video. Me pueden seguir también en Facebook y en Instagram. Gracias. 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 Gracias.